Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. Esta semana ha sido muy difícil para los nicaragüenses. Almagro sacó a Abrao de la CIDH, los de la coalición nacional se sacaron sus propios trapos sucios y Messi sacó a Messi del Barça. ¿Es que acaso no podemos tener nada bueno? Claro que sí, solo que no es necesariamente lo que queremos. Nicaragua se prepara para un proceso electoral que marcará el destino de la nación. No, no se trata de las elecciones presidenciales, se trata de las elecciones del COSEP. Yo sé lo que están pensando. ¿A mí qué me importa a quién van a elegir los empresarios? Pero véanlo de esta manera. Son las únicas elecciones normales que vamos a tener en Nicaragua. Porque, como dijo Yasser, el exmejor amigo de El Negro, en la llamada que le grabaron y filtraron sus compañeros de partido, Además de no entregar el poder, Daniel Ortega nunca va a hacer la reforma electoral que el país necesita. Así que no importa que CxL le haga ojitos a los estudiantes y que los muchachos acepten tomarse una gaseosa con Doña Kitty. Al final, si llegara a haber una candidatura unificada de la oposición, lo más probable es que se retiraría de la boleta, Porque no existen condiciones para una elección transparente. Así que, si de jugar el juego electoral se trata, hagan su apuesta entre Mario Janón Y el favorito de las damas, Michael Healy. Olvídenlo, señoras, está casado. Una ola de criminalidad azota al país, y los expertos de seguridad advierten sobre grupos armados paramilitares Y miles de presos comunes liberados por el régimen. Pero la Policía Nacional sale a las calles para montar un gran operativo Y detener a una comerciante que vende banderas de Nicaragua. Como si fueran armas de destrucción masiva. Por lo menos ocho agentes de policía participaron en esta detención ilegal y robo de mercancía Justo unos días antes de que inicie el mes de la patria. Aparentemente hay dos versiones de la bandera de Nicaragua. La vandálica, es decir, la versión correcta. Y una que tiene un par de colores sospechosos en el arco iris. Saben, si hacer variación en el diseño de los símbolos patrios es un delito Quizás la policía debería montar un operativo para detener a alguien en el Carmen. Después de todo, de ahí salió esta versión del escudo de Nicaragua Que parece el logo de una sorbetería en los ochentas. Aprovechen el viaje y de paso pueden detener al comandante por crímenes de lesa humanidad Con ocho policías y una camioneta de tina basta. Es uno inconsciente Buenas noticias Nicaragua avanza proveyendo a la población de servicios de salud Bueno, no tanto en enfermedades respiratorias como el COVID-19 Pero sí en otras especialidades También hay un novedoso proyecto de salud para las fiestas del orgullo patrio Los hospitales del Ministerio de Salud van a estar en los barrios y comunidades Son exámenes especializados en la comunidad Vigilancia de los pulmones, convaloración de pacientes con asma También terapias pulmonares Salud en otorrinolari... A ver, otra vez, con palabra complicada Otorrinol... Ya, ya no pude Salud de oídos y garganta Laringología Otorrinolaringología Qué alivio Yo no sé ustedes, pero a mí me alarma un poco que la ministra de salud en funciones No pueda pronunciar esa palabra Y ahora que ya lo consiguió Pues tampoco me siento mejor Por lo menos hay buenas noticias en el campo de la salud La embajada de Taiwán entregó un donativo al Ministerio de Salud Que consiste en 300.000 mascarillas quirúrgicas Para apoyar al personal médico de los hospitales de todo el país Y la noticia es mejor de lo que suena En realidad, Taiwán donó 3 millones de mascarillas Pero los oficialistas están acostumbrados a reducir al 10% Todos los números asociados con el COVID-19 Por lo menos, al embajador de Taiwán eso no le molesta Ahora se han aplanado la curva de la pandemia Por eso nos garantiza la normalidad de la vida, del trabajo Vaya, el embajador de Taiwán, Jaime Wu Va más allá del deber y se ha unido a la campaña de desinformación Que pretende persuadir a la gente de que la vida ha vuelto a la normalidad Pero si todo está normal, ¿para qué donan tantas mascarillas? Y de acuerdo con una de las prioridades sociales de gobierno Del presidente y comandante Daniel Orrega Y la compañera vicepresidenta Rosario Yo no sé ustedes, pero el embajador de Taiwán se parece cada vez más a un empleado público Y por declaraciones como esta, el embajador de Taiwán es un compañero tan vanguardia Que aparece en todos los noticieros oficialistas Los embajadores de Cuba y Venezuela están preocupados Una semana después de que el colectivo de hackers conocido como Anonymous Revelara información secreta del Minsa Que descubrió como la institución gubernamental ocultó más de 6.000 casos de COVID-19 La ministra de salud número 3 dijo esto Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy Hemos atendido y dado seguimiento a 3.659 personas ¿Segura? Porque los datos filtrados del Minsa dicen que para el 10 de agosto Habían 10.196 casos de COVID-19 El poder de la negación es fuerte en la doctora Marta Reyes Según los datos del Observatorio Ciudadano del COVID-19 Nicaragua registra casi 10.000 casos acumulados Y más de 2.600 muertes sospechosas Seguimos trabajando en la prevención y la atención a las personas en el nombre de Dios Muchas gracias Jóvenes de Nicaragua ¿Alguna vez han querido conocer el volcán Masaya? Ya saben Ese accidente geográfico poco conocido que queda en la carretera Masaya El Ministerio de la Juventud lanzó este martes el concurso Joven Investiga Que consiste en realizar un ensayo sobre un tema específico de la sociedad nicaragüense Dentro de los premios que vamos a tener Está el poder participar de un viaje al volcán Masaya con los gastos pagados Pero bueno, supongo que hay algunos jóvenes que no han puesto pie en el volcán Masaya Así que sí es válido hacer un concurso como este Pero tengan en cuenta que los concursantes deben cumplir con algunos requisitos Primero, tienen que ser virgen Segundo, tienen que notificarle a sus padres que de resultar ganadores Nunca volverán a verlos de vuelta Y que será inútil poner una denuncia por su desaparición ante la policía Pero, ¿por qué? Uy, parece que la compañera quiere rescatar otra ceremonia de los pueblos originarios Para pedirle a los dioses que le levanten las sanciones Buena suerte por eso, compañera Y felicidades al ganador del concurso Para finalizar, el periodista Moisés Absalón Pastora no es ajeno a dramáticas conversiones Ya pasó de ser comentarista de la más rancia derecha a propagandista de la dictadura orteguista Y ahora experimenta otra dramática conversión Esta semana anunció que ya no es católico Porque según él, la iglesia es parte de un golpe de estado Contra el hombre que firma los cheques de su salario Es decir, el comandante Ortega Veamos la reacción del Vaticano Después del anuncio de Pastora Los más altos representantes de todas las religiones del mundo Realizaron una cumbre ecuménica sin precedentes Donde anunciaron que por el momento Ninguna de ellas está admitiendo nuevos fieles Para evitar transfugas Buenas noches